Bienvenidos a una nueva cita con el deporte aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. Durante los próximos minutos vamos a hablar de fútbol. Les mostraremos el resumen de lo sucedido ayer en Miramar, en ese duelo que enfrentó a la Unión Deportiva Salamanca con el Marino de Luanco. Hemos estado también en Guijuelo este fin de semana, donde al conjunto chacinero tampoco le han ido bien las cosas. Cayó por cero goles a dos frente al Marino de Luanco. Nos haremos eco de lo sucedido con la tercera división, donde los equipos salmantinos cosecharon dos empates sin goles. Balsámico resultó el del Santa Marta ante la Arandina después de venir de una goleada en León. Y por supuesto con Perfumería esa avenida, que es ahora mismo el equipo salmantino que sigue dándonos alegrías. Este fin de semana se impuso al Tintos de Toro, mostrando la buena imagen y también el buen hacer que vienen enseñando durante las últimas semanas y preparando para lo que va a ser la cita contra Ecaterimburgo esta misma semana. Lejos quedan ya esas semanas en las que la Unión Deportiva Salamanca parecía que un equipo hecho para lograr la permanencia iba a obsequiarnos con algo importante a final de temporada. Bien es cierto que no está todo finalizado, bien es cierto que no está todo acabado, pero no es menos cierto que la racha que está llevando ahora mismo el conjunto de Gorka Echeverría no es la mejor para terminar alcanzando el play-off de ascenso. Este fin de semana han caído en un auténtico patatal, el de Miramar, ante el Marino de Luanco. Cualquier parecido de Miramar con un campo de fútbol fue pura coincidencia, aunque tenía porterías y vestuarios como cualquier otro. El colegiado no quiso aplazar el encuentro ya que tenía otros quehaceres durante la semana, según él mismo manifestó. Y aunque el Salamanca trató de adaptarse al patatal de Luanco, no lo consiguió. El marino salió dispuesto a aprovechar las treguiñolas del campo y en los primeros minutos Juanma remata alto un centro de Diego. Responde de Lucas con este disparo de media distancia que rechaza el portero. Y Gork envía el rechace fuera. A partir de entonces el partido fue un asedio sobre el marco de Raúl Moreno. Este cabezazo de Omar finalizó en córner. En el saque de esquina Juanma remata al larguero. Y no parece que el balón cruce la línea de gol. De la tercera llegada consecutiva, tal vez la menos peligrosa, los austurianos sacaron petróleo. Un centro de Juanma a ninguna parte es desviado por Zubiaurre con la mano. El colegiado no lo duda y cobra la pena máxima. Era el minuto 20 de la primera parte. Carias lanza y marca el 1-0. No acusó demasiado el golpe a la unión. Cinco minutos después, pasa en profundidad de Lázaro para Igor, que le gana la espalda a la defensa. Y logra el empate a uno. Con ese tanto concluyó la primera mitad. Y en la segunda parte, la misma película, con un Mareno dispuesto a solucionar el partido. Y con un Salamanca que tarda en entrar en el mismo. Balón colgado al área, taconazo de Diego que deja solo a Castaño. Sin embargo, su disparo iba camino de perderse fuera, hasta que aparece Juanma en el segundo palo. El delantero se mostró como un auténtico killer, estando en el momento justo y en el lugar adecuado para lograr un tanto que permite a su equipo sumar tres puntos. En plena zozobra uniónista, Raúl Moreno mantiene con vida a su equipo al sacar esta prodigiosa mano en un remate de Diego. Una acción que hizo despertar a sus compañeros, que terminaron encerrando a un marino loco por escuchar el pitido final. El disparo es de Javi H. Y Spolita desvía lo justo para que el balón se estrelle en el palo. Más tarde, Víctor Andrés, que cedió su puesto a José Ángel en el once inicial, se encuentra con todo a favor para empatar. Pero su remate se marcha al cielo. Y la última para Javi H., que consigue sacar el centro y Saavedra a punto está de dar una alegría al unionismo. Finalmente, desvió a córner. No hubo tiempo para más. Derrota de la Unión, que sigue sin estrenar el casillo de victorias en este año 2013. No puedo decir que estoy contento, me prohíbo terminantemente decir que estoy contento porque hemos perdido. Y no podemos perder. Y menos cuando hemos merecido, no no perder, sino ganar. Hemos presionado, hemos robado, hemos llegado, hemos fallado arriba. Y nos han llegado dos veces, creo yo, y nos han hecho dos goles. El reto hoy era adaptarnos y podíamos perder o podíamos empatar por no adaptarnos. Pero es que nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado. Yo creo que incluso mejor que ellos. No veo al equipo bajar los brazos. Todo lo contrario. Creo que ha dado una lección. Si viese que el equipo está tristón, que el equipo está apático, que el equipo deja de generar, pues podría ser, empieza a pesarnos la presión o lo que sea. Pero el equipo ha estado bien. El equipo ha estado muy bien. Evidentemente se aleja, pero nervioso no estoy. Al final, incluso la clasificación va por detrás del juego. Lo que me preocupa es que jugando así tenemos que ganar. No es excusa. Hemos jugado bien, pero has perdido. Un partido que nos deja ahí otra vez el sabor amargo de la derrota. Al intentar aprender como errores y pensar en el próximo. Había la duda, pero sinceramente no había condiciones de juego. Pero esto tampoco es excusa porque estaba el campo malo para los dos. El equipo está jugando bien, así que está. Hay momentos que incluso en el campo como estaba jugando bien, pero no es suficiente. Yo creo que lo de ayer era un patatal, pero yo creo que el equipo supo contractar todo y al final puedo jugar y yo creo que el equipo hizo un buen partido y encima tuvimos muchas ocasiones, yo creo. Yo creo que si el campo hubiera estado perfecto, los tres puntos hubieran volado por aquí. Pero bueno, está claro que pesa, pero yo creo que el camino a seguir es el de ayer. Porque si por ocasiones y por juego, yo creo que el Salamanca tenía que haber traído los tres puntos hacia aquí. Al equipo no se le puede reprochar nada porque lo dio todo hasta el final. Tuvimos muchísimas ocasiones para haber empatado o haber ganado el partido, pero bueno, no fue así, el balón no quiso entrar y hay que pensar en el siguiente partido. En el momento en que los balones entren, yo creo que vamos a tirar hacia arriba. Yo creo que en la línea del partido que hicimos ayer, en esa línea, vamos a tirar seguro hacia arriba. Creo que eso es lo que nos está faltando un poco, que no estamos teniendo la suerte que quizá otros equipos están teniendo, pero como ya te he dicho ayer, en un campo que era casi imposible jugar, yo creo que hicimos un muy buen partido y la pena fue el resultado. Ahora mismo físicamente estoy muy bien, me encuentro bien y estoy esperando a tener oportunidades como la de ayer para estar en el once lo antes posible. Creo que es el peor campo que he jugado en todos los años que he ido jugando al fútbol. Estaba impracticable, pero bueno, también hay que acostumbrarse a jugar en campos así y sacar los resultados. Ya había actuado también en algún partido por ahí en los últimos minutos y nada, pues intentar ayudar al equipo en lo que sea posible y si el míster me quiso poner ahí al final pues intentar aprovechar mi envergadura y lástima que al final no conseguimos el empate. Intenté peinar los que pude, pero ya eran cinco más el descuento creo y también el campo estaba un poquillo, estaba bastante mal y a la hora de golpear en largo si lo intentaban pues también les costaba, pero bueno, al final se perdió que es lo que nos duele y hay que seguir trabajando. La Unión Deportiva Salamanca quiere estar en esos cuatro primeros puestos a final de temporada aunque tendrá que mejorar mucho y para ellos están haciendo refuerzos. Tras los dos primeros de Moreira y Fuster parece que llega ahora Rubén García, centrocampista del Logroñés. Las cuatro últimas temporadas ha jugado playoff y en dos de ellas ha logrado el ascenso a la categoría de plata, lo hizo con el Lugo y lo hizo también con el Eibar. El club ya ha anunciado que hemos llegado a un acuerdo con Rubén García, un centrocampista zurdo que creemos que nos va a equilibrar bien, ya explicaremos los detalles en rueda de prensa, pero hoy ya él ha rescindido, está todo resuelto y mañana martes pasará reconocimiento médico y si todo es correcto mañana mismo será presentado. No será la única presentación que se lleve a cabo mañana, el club ha confirmado también la contratación de Joao Faria, central portugués de la agenda de Jorge Méndez. Tiene 22 años y llega procedente del filial del Benfica. Se trata de una apuesta de futuro, ya que firma por lo que resta de temporada y las tres siguientes, es decir, hasta junio de 2016. Mientras llegan caras nuevas, también van saliendo jugadores. Raúl Manasé ha rescindido su contrato. El salmantino junto a Pablo Gómez era uno de los jugadores que había dejado sin ficha el club en este mercado de invierno. Además, Héctor Ladero ha confirmado esta mañana a la 8 que también abandonará la entidad blanquinegra. Ya hemos hablado con el entrenador desde hace un tiempo y andamos abiertos al mercado también. Si sale algo interesante, que yo creo que haya alguna cosa, pues se podía mirar, sí. De hecho, yo creo que va a ser lo más probable. Sí. Sí, entonces, ahora, bueno, estoy hablando con el entrenador y eso, pero sí, porque al final no voy a poner como excusa que no he dado lo que he podido dar, pero, bueno, yo sé que puedo hacerlo mejor y si no he sabido hacerlo aquí, pues, si me viene mejor marchar fuera de casa, pues, tendré que marchar. Y en Guijuelo, el equipo que dirige Sito, continúa sobreponiéndose a los obstáculos que va encontrando partido tras partido, semana tras semana. Este domingo no pudo con el caudal deportivo y cayó derrotado por cero goles a dos. No obstante, mantienen la esperanza de conseguir la permanencia a final de temporada. En una semana donde el Guijuelo veía como otro de sus hombres claves tejedor cogía el mismo camino que Hugo Salamanca y Ochoa, los de Sito recibían al caudal deportivo con la necesidad de conseguir tres puntos que lo alejaran de la zona de peligro. Sin embargo, y pese al debut de Carmona en la portería y de Abel en el centro del campo, los chacineros jugaron uno de los partidos más flojos de la temporada en casa. Pantiga casi consigue poner el 0-1 en los primeros compases del encuentro, pero Carmona desvió a córner. La réplica local vino con este centro al que no llega Chema y con esta jugada de Romero que Garban envía la madera cuando ya se cantaba el 1-0. Avisaba de nuevo el caudal con esta ocasión que marraba el chacinero Borja Navarro. Más puntería iba a tener pasada la media hora de partido cuando tras un fallo defensivo de Gonzalo ponía el 0-1 en el marcador. Estaba omnipresente el jugador asturiano y tras una acción individual suya Javi Sánchez enviaba la madera a la última ocasión de la primera mitad. Tras el descanso el guijuelo siguió sin encontrar su juego y las ocasiones de peligro más claras volvieron a correr de la parte visitante. Primero con esta de Rojas que Carmona enviaba a corne y poco después con el definitivo 0-2 obra del propio Rojas. Con esta derrota el conjunto dirigido por Sito se sitúa en la decimoquinta posición con 25 puntos solo uno más que el San Sebastián de los Reyes que marca la zona de promoción. Hemos empezado bien los primeros 15 minutos interpretando bien lo que era encontrando por dentro y buscando un poco los espacios de ahí han venido dos o tres llegadas un par de centros de banda una que casi llega a Chema la jugada más clara que ha habido la de Garban que ha sido mala suerte ha caído al palo. A partir del minuto 15 hemos empezado a perder la pelota el balón no ha corrido no ha circulado no ha salido a los costados que es lo que decíamos esta gente acumula mucha gente por dentro y cierra muy bien los caminos de los espacios centrales y había que sacar el balón a los costados los dos goles han sido dos errores pero sobre todo el que rompe un poco el marcador que ha sido el 0-1 pues ha sido un error nuestro en la salida del balón y así es complicado la segunda parte lo hemos intentado y no hemos sabido encontrar sí, está bien ha tenido mucho trabajo yo creo que ha tenido más trabajo que en todo el año los porteros que han tenido aquí porque el equipo aquí en casa mostraba defensivamente mucha solvencia el equipo funcionaba bien casi no nos hacían en ocasiones tampoco voy a poner disculpas ni justificaciones pero ya lo dije en su momento nosotros teníamos un bloque bien armadito estaba bien hecho y cuando te quitan piezas importantes dentro de ese bloque pues al final aunque sean jugadores que llevan tiempo pero se desajustan sobre todo en esas posiciones del eje central tras disputarse 22 jornadas del campeonato de liga en el grupo 1 de segunda división B tenemos que mirar muy abajo para encontrar a la Unión Deportiva Salamanca que ha descendido bastantes puestos una clasificación que ahora mismo lidera el Tenerife el conjunto canario tiene 44 puntos 42 tiene el Oviedo 39 el Leganés y 36 el Fuenlabrada que son los cuatro primeros y los que disputarían playoff 36 puntos tiene también el Coruso y el Avilés con 34 se encuentra el Caudal con 33 el Marino de Luanco con 31 el Salamanca el Sporting B y también un tercer equipo que es el Real Madrid C con 28 el Ourense con 27 el Getafe B con 26 el Atlético de Madrid B con 25 el Guijuelo en puestos de promoción de descenso con 24 San Sebastián de los Reyes con 23 ahora mismo el Zamora con 21 el Rayo B con 15 el Alcalá y con 10 el Marino el Club Deportivo Marino El Santa Marta plantó cara al tercer clasificado en un partido de mucha entrega por parte de ambos conjuntos y poco acierto los de Mario venían de sufrir una goleada en León y buscaban resarcirse ante sus aficionados contra un buen rival Al primer remate de Miche de cabeza que se va afuera responde el Santa Marta con este disparo lejano de Josemi que tampoco tuvo consecuencias para el marco visitante Con el paso de los minutos el Santa Marta fue perdiendo el mida a su rival y buscó más la portería de Álex Adrián culmina esta gran jugada por banda derecha con un disparo cruzado que llevaba sello de gol Del conjunto burgalés tiraba del carro su capitán Miche quien termina culminando esta llegada La última ocasión del primer tiempo también para los locales Miche no está preciso al ajustar su remate a la base del palo En la segunda parte la arandina sale dispuesta a hacer valer su situación en la tabla La contra que lleva a cabo Miche se culmina con el remate alto de Gabi Lolo lo intenta para los locales a balón parado El lanzamiento blandito nos sorprende a Álex La mejor ocasión local fue este cabezazo de Fabio Larguero tras un centro de Palomi Minutos después el mismo jugador iba a disponer más tarde de esta volea que apenas acierta a golpear Con el Santa Marta animado la arandina buscaba sorprender a la contra Gustavo tiene esta doble ocasión después de que Darío no acierte a retener el balón Pero la más clara de los visitantes este remate de Ádrica aprovecha la indecisión de la zaga local y a unos metros del marco remata alto Al final un punto para cada equipo que a los de Mario deja cierta amargura por las ocasiones falladas y la satisfacción de haber lavado la imagen de la semana pasada el León Se mantienen fuera de los puestos de descenso los dos equipos salmantinos que militan en tercera división en una clasificación que ahora mismo lidera el Burgos el conjunto castellano suma un total de 55 puntos 50 tiene la cultural 44 la arandina y 43 el Valladolid que son los cuatro que disputarían el playoff de ascenso en quinto lugar se encuentra la Segoviana con 42 37 para la Granja 35 para la Astorga 33 para el Benvibre también tiene 33 el Numancia B con 30 se encuentra el Ávila con 29 Virgen del Camino los mismos que tiene el Palencia con 28 el Cristo Atlético con 24 se encuentra el Hermeño con 20 el Salmantino con 19 el Santa Marta con 18 el Almazán y en puestos de descenso el Unami con 16 los mismos que el Villaralbo y con 3 puntitos tan solo se encuentra el Cuellar en baloncesto Perfumerías Avenida continúa con su progresión este fin de semana se impuso al Tintos de Toro aunque no pudo aprovecharse ya que no hubo tropiezo en Girona Rivas también ganó pero continúan al acecho las de Víctor La Peña de esa primera posición las Salmantinas que además tendrán esta semana un nuevo compromiso correspondiente a la Euroliga será ante Caterimburgo pero antes vemos lo que fue ese resumen ante el conjunto Zamorano Perfumerías Avenida continúa con su lavado de cara tras el parón navideño y el sábado sumó una nueva victoria ante el Tintos de Toro de Zamora uno de los posibles rivales de las Salmantinas en las semifinales de la Copa de la Reina durante los primeros cinco minutos de partido Avenida fue una apisonadora colocándose con diez puntos de ventaja gracias a la intensidad en defensa y el acierto en ataque un ritmo que las Salmantinas no pudieron aguantar y tan solo acabaron dos arriba al final del primer cuarto en el segundo las charras volvieron a apretar atrás y con un 13-0 de parcial en el arranque propició que Avenida se marchara al descanso con una cómoda ventaja de 13 puntos aunque tuvimos altibajos sobre todo nos ayudó la defensa que hemos estado siempre ahí y pudimos sacar canastas fáciles luego durante la segunda mitad el partido mantuvo el guión de la primera y Avenida acabó consiguiendo una cómoda victoria por 23 puntos 76 a 53 con momentos de muy buen juego que de nuevo vuelven a enganchar a los aficionados almantinos ver a la gente tan animada y bueno y tan volcada con nosotras otra vez creo que nunca han dejado de estar con nosotras evidentemente pero bueno ver que el equipo lo da todo que en defensa tenemos una intensidad brutal anima un montón al público y bueno creo que esto era lo que pedíamos desde el principio al finalizar ese partido Carlos Méndez el gerente del club ofrecía rueda de prensa para dar a conocer que se había llegado a un acuerdo con Nicole Powell el club Perfumerías Avenida se compromete a no hablar de lo que han sido las salidas nocturnas ni el comportamiento antideportivo de la norteamericana seguramente esto le sirve para que ella perdone el montante de la ficha que aún le restaba por cobrar es lo que toca decir es lo que toca asumir en estos momentos pero por ahorrarnos el dinero lo damos por bien empleado sin duda alguna el club baloncesto Avenida le quita todas las sanciones que tenía Nicole Powell y dice expresamente el club baloncesto Avenida que no se le impone ningún tipo de sanción y que el motivo de la marcha es estrictamente deportivo y una vez que es estrictamente deportivo nos hemos puesto de acuerdo en que se marche sin ningún tipo de reclamación desde la firma del contrato y así se va a hacer por nuestra parte como os decíamos esta misma semana Perfumerías Avenida tiene un nuevo compromiso será ante Caterimburgo el todopoderoso equipo ahora mismo en Europa las salmantinas que prácticamente se han despedido de lo que es acceder a la siguiente fase quieren agotar todas las opciones y para ello buscan la machada de doblegar en el pabellón de Wiesburg al conjunto ruso ojalá lo consigan el otro día en Turquía estuvieron muy cerca de ello y sin tiempo para digerir la victoria Avenida disputará este miércoles un partido crucial para su futuro en Euroliga las charras reciben en Wiesburg a Ecaterimburgo en un choque en el que deberán conseguir la machada de vencer a uno de los mejores equipos de Europa eso si quieren albergar opciones de clasificación para los octavos de final la principal preocupación de la directiva se centra en el horario del partido fijado a las ocho y media tan solo media hora antes de que comience el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona una coincidencia que desde la directiva esperan no reste demasiada afluencia al pabellón salmantino hemos tenido la mala suerte que nos coincide el partido del Madrid-Barcelona con el mejor partido de la Euroliga pedir a los aficionados que vengan pedir a toda la ciudad de Salamanga que nos apoye pero es lógico que es imposible un partido internacional comunicándolo el sábado variarlo los rusos los rusos ya tienen su viaje organizado los árbitros internacionales también y es absolutamente imposible cambiar el partido con lo cual pedimos a toda la afición salmantina que haga un esfuerzo y que el miércoles sea una auténtica fiesta al pabellón de Bisburg las jugadoras conscientes de lo importante del choque ante las rusas esperan que la marea azul vuelva a apoyar al equipo y que Bisburg presente un gran ambiente para vivir la que esperan sea otra noche mágica en el pabellón El miércoles necesitamos de todo necesitamos sobre todo empezar nosotras por ser súper duras súper intensas y bueno y que la gente se siga uniendo a la fiesta que Bisburg esté a reventar y que igual que no estás creo que vamos a dar todo ellos también lo den todo como siempre El partido podrá seguirse en directo en esta casa a partir de las 8 y media de la tarde Hablamos a continuación de fútbol femenino para hacernos eco del encuentro que disputó este fin de semana el Club Deportivo Salamanca contra el Santa Ana de Astorga al que vencieron por 3 goles a 0 El conjunto de Gelu recibía este fin de semana la visita de uno de los aspirantes a ocupar la zona alta de la tabla difícil partido por tanto a priori para las almantinas que sin embargo sacaron adelante con cierta contundencia según refleja el marcador En el primer cuarto de hora las locales ya acumulaban hasta 4 ocasiones de gol Las dos primeras a balón parado en dos saques de esquina La tercera en este remate de Laura traspase de Bea Y en el minuto 14 este remate de Rever Hasta la recta final de la primera parte no volvieron a disponer de ocasiones de gol En el 40 llega el primer tanto Obra de Celia con el que finalizaba el primer tiempo En la segunda parte aumentarían la cuenta tras este penalti señalado por el colegiado Carmen Monte que había lanzado la falta marca la pena máxima De esta forma llegaría también el tercero y definitivo Su autor en esta ocasión es Rever en el minuto 43 de partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!